Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo Antes de empezar todo el vídeo de hoy os quiero enseñar una pijotada que me compré el otro día Y es que como estamos adornando todo lo que viene siendo la parte de la oficina y todo Y soy fotógrafo desde hace muchísimos años, me he comprado una de estas para ponerla de colección aquí en la oficina Como estáis viendo, es una de las primeras Polaroid que salieron, fijaros, levantamos el flash y mirad que preciosidad Y esto diréis, que vas a hacer con ello? Bueno, puede ser que nos abramos un canal de fotografía, el cual, bueno, se desmonta el setup El cual tengo pensado hacer de aquí un tiempo, crearnos un canal y tal, y subir imágenes y diferentes formas Pero también lo que quiero hacer es utilizarlas para decoración Así que esto que tenemos por aquí, ahora mismo, que vais a escuchar, se va a quedar por aquí arriba Y de esta forma diría que en el vídeo estos, para los que son en el setup Se verá un poquito de fondo por aquí atrás Pero luego también vamos a grabar los vídeos desde aquí, de forma, bueno, en la que se va a ver todo esto Y creo que se llegará a apreciar mucho más, que esos vídeos son para el canal de Invierte con Sergio Ahora sí que sí, dicho todo esto, quiero presentaros un sorteo activo El cual va a ser, bueno, para participar, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer? Bien, suscribiros al canal y dejar aquí un comentario en este vídeo o en alguno de los vídeos de esta semana Y en cuanto pueda, sacamos los resultados así, del tirón Así que nada, muchísima suerte y ojalá se los lleve a alguien que realmente se lo merezca ¿Qué tenemos el día de hoy en base a noticias? Tenemos un pequeño retroceso con Shiba Inu que bajamos otra vez a los 3.000 puntos Y ya hemos visto durante un tiempo que estamos, bueno, subiendo un poquito, bajando y estamos así, así, ¿no? Veremos a ver qué llega a pasar Yo de momento estoy bastante contento Aunque hay gente que me dice, oye, ¿por qué, no? ¿Por qué estás contento si Shiba Inu no para de caer, no? Bueno, pues que después de la gran subida que tuvimos desde octubre, ¿vale? Que tuvimos aquí un por 1.000 en cuestión de un mes O sea, es alucinante Pues bueno, luego caímos en un punto en el cual no parábamos de perder y de perder y de perder Y a momento de ahora sí que es verdad que estamos recuperando Y volvemos a tener por aquí un punto lateral El cual me gusta bastante porque creo que estamos haciendo una acumulación de capital Así que veremos en un futuro qué es lo que llega a pasar En mi opinión Creo que todo esto viene en base a que va a haber un Valran ¿Sabéis este Valran? El cual se iba prediciendo desde hace meses Y que en algún momento van a acertar Pues creo que está a punto de llegar Ya tuvimos esta fuerte subida Y lo siguiente pues va a ser otra subida mucho más fuerte Entonces, ¿qué tenemos hoy con noticias, no? Tenemos por aquí, esto me ha encantado, lo quería enseñar Nosotros invirtiendo aquí en Shiba Inu como algo profesional Algo aquí de dinero Y luego mirar qué adorable, ¿no? El Shiba Inu realmente, qué adorable, qué esponjoso Pero bueno, ahora sí, vamos a lo bueno, ¿no? Tenemos por aquí La inmobiliaria Candoli tiene el placer de anunciar Que aceptará a Shiba Inu como método de pago Cuentan con dos sucursales en Casa Central, Mar de Plata Y otra sucursal en Santa Clara de Mar, Argentina Vamos a darle apoyo Me encanta ver como muchísimos sitios O sea, están empezando ya a aceptar Shiba Inu Ya puede llegar de comprar un coche De alquilar cualquier cosa Luego vamos a poder incluso viajar con Uber Y ahora de repente tenemos esto, ¿no? Que podemos llegar a comprarnos hasta un piso O alquilar un piso Y poder realizar los pagos con Shiba Inu, ¿no? Como estáis viendo por aquí, no lo ponen aquí en grande Aceptamos Shiba Inu, por aquí tienen el logo Y me encanta, ¿no? La publicidad que le dan De forma totalmente gratuita Ya que al fin y al cabo Pues bueno, nosotros En lo que es Shiba Inu No le está dando nada oficialmente Pero luego sí que es verdad Que tenemos todo esto Y me hace bastante gracia ¿Qué es lo que gana la empresa al presentar esto? ¿No? Al unirse a Shiba Inu Pues que la Shiba Army siempre va a ir a ayudarlo ¿No? En este caso, pues al final Vamos a ir todas las personas Que vayan a ese sitio O cualquier cosa Y en vez de comprar en otro sitio diferente O en vez de alquilar un piso en otro lado Si puedes Y tienes la opción Podrías ir a este sitio Y pagar con tus criptomonedas Que seguramente te va a hacer mucha más gracia Luego vamos a ver en Etherscan También quiero ver los seguidores Que tenemos por aquí Con Shiba Inu Los holders, mejor dicho Y es que fijaros Que no paramos de subir Aunque hemos tenido una pequeña Bueno No recesión No hemos llegado a caer Pero sí que es verdad Que hemos ganado muy pocos holders Unos 600-700 en un solo día Cuando otra vez estaban en unos 2.000 más o menos Bueno Hemos bajado un poquito el ritmo Pero tranquilamente Vamos a llegar al 1.200.000 de aquí Poquito ¿No? O sea A ver si con eso Pues conseguimos que la cripto Pues llegue a valer un poquito más ¿No? Siguiente noticia que tenemos 2.000 millones en SHIB Ahora en manos de EtherWilds A medida que aumentan su apuesta en tokens Los datos compartidos recientemente Muestran que las principales ballenas de Ethereum Ahora tienen más de 2.000 millones en Shiba Inu Ya han aumentado su apuesta en esta criptomoneda ¿No? O sea Auténticas locuras Nos lo dicen por aquí en Wallstats El cual nos dice Tener 2.000 millones en criptografía de memes Según Wallstats Las ballenas de Ethereum más ricas Las principales 1.000 Ahora poseen más de 2.000 millones en criptografía Kanina Shiba Inu La segunda criptomoneda meme más grande Por capitalización del mercado después de Dogecoin El intervalo de tiempos de su lanzamiento Comprende 7 años O sea Auténticas locuras ¿No? O sea Estamos viendo como de repente Las ballenas que están creadas realmente Para poder ganar todo el dinero que puedan Y manipular el mercado Todo lo que quieran y más Tienen 2.000 millones en nuestra criptomoneda favorita ¿Esto qué quiere decir? Que para toda la gente que está diciendo No, yo voy a vender porque no acabo de entender bien el proyecto O pienso que voy a perderlo todo O va a pasar cualquier cosa No tienes que preocuparte Tienes que ver como por ejemplo Aquí hay ballenas que tienen 2.000 millones Y tú por ejemplo O yo Nos estamos quejando por tener varios miles de dólares Y haber perdido la mitad Lo que están haciendo las ballenas Es simplemente en cada momento que baja el token Comprar más Para lo que hacen es ajustar Lo que es la media de entrada que hicieron ¿No? De esta manera Al fin y al cabo Si has comprado todo en un punto alto Y ya no vuelves a comprar Tienes que volver a llegar a ese punto para recuperar Y a partir de ahí son ganancias Pero si tú cuando está más bajo Empiezas a comprar Al final puedes hacer una media de todo ¿Vale? Y al final pues bueno El precio si que es verdad que te baja bastante ¿No? Y entonces como tenemos visto por aquí Tienen 2.000 millones auténticas locuras Tienen el 23% más o menos de todo el capital Que se divide entre todos ellos Pues el 23% lo tienen metido en Shiba Inu Luego en FTX Token O SDC Y luego por aquí lo que siempre os he dicho Podéis echar un vistazo a todas las criptos que hay Porque bueno Os vale de información A la hora de no saber en qué cripto invertir Para cuando hay gente que Tiene un dinero y no sabe qué hacer Pues podéis echar un vistazo A ver por dónde se mueven las ballenas Ya que como digo Son las que lo controlan todo Si ellas compran Es porque creen que el precio va a subir O porque van a realizar Van a hacer algo Para que el precio llegue a subir Así que bueno Pues puedes ir mirando Y viendo a ver Qué token es el que más te gusta ¿No? Luego tenemos otra vagina por aquí Que nos dicen En la de FX Street Ya le hemos hablado más de ella En muchas ocasiones Que nos pone que bueno Que la predicción de Shiba Inu Es que van a hacer una especie de Valran En los cuales en los próximos días Semanas vamos a conseguir subir Un 44% Esto es bastante subjetivo Puedes decir que sí Puedes decir que no Ya depende de todo Yo en mi opinión Creo que no va a ser algo Tan difícil de volver a subir Porque subir este Como decimos 40% aproximadamente Simplemente es que nuestro token Pase a los 4.500 puntos Aproximadamente Y no lo veo tan difícil ¿No? 4.500 Y bastante normal Ya que como sabéis Al final replicamos El precio de Bitcoin Y si Bitcoin empieza a subir fuerte Pues nosotros vamos a ir detrás Como estoy viendo ahora Hemos subido solamente Un 0,1% en un día Pero si os ponéis a mirar Cuánto ha subido Bitcoin Pues bueno Podréis entender que más o menos Van a ir por ahí las cosillas Así que bueno Me creo que esto pueda llegar a pasar ¿No? La siguiente cosa Otra asociación Y es que me encanta De vez en cuando Traeros como diferentes plataformas Que bueno Que están unidas a Shiba Inu Ya que realmente No es que sean Las más importantes del mundo Que digas Wow gracias a esto Vamos a llegar A un precio extraordinario Pero si que es verdad Que gracias a ellos Pues más comercios Se empiezan a unir Y al fin y al cabo Pues la familia va creciendo Entonces en este caso No dicen que están Bueno Que están contentos De anunciar que ellos mismos Ya están utilizando Esta página Así que bueno Me encanta ¿No? Me encanta De que al final Utilicen Shiba Inu Y como estáis viendo por aquí Tenemos su página web Y bueno Pues nada Perdonad Si alguien quiere comprar Algunas de las cosillas Que venden Pues ya sabéis Que es lo que tenéis que hacer Y ya por último Dos cositas Que tenemos esto por aquí Y esto Es que nos dicen Que los toros Ya están preparados Para hacer que el precio Pues bueno Vaya a subir otra vez A los 5000 puntos ¿No? Entonces ¿Creéis que esto va a pasar? Que no Yo como ya he dicho Opino que sí Opino que hay más de una página Diciendo que vamos a poder subir Este 40 y pico por ciento Así que no lo veo Del todo complicado Entonces ¿Es buen momento para invertir? Como siempre he dicho A corto plazo No a largo plazo Es buen momento Tanto ahora Como de aquí una semana A no ser que subamos Como decimos Un 100% Un 200% En cuestión de días Si no Es buen momento Para invertir Yo tenía previsto Que luego ya Pues ya sabéis Que esto Lo que yo diga O lo que diga Cualquier persona No tiene nada que ver No tiene que ser Exactamente cierto Ya que no somos Ni asesores financieros Ni nada Simplemente Nos basamos en un gráfico Y decimos nuestra opinión Entonces yo creo Que en este caso Podríamos llegar al precio De los 8000 Antes de que acabe el año 7000-8000 puntos Más o menos Al máximo histórico Que teníamos la otra vez Puede ser que lleguemos Puede ser que sí Puede ser que no Por eso digo Si estás invirtiendo A largo plazo A lo que es un año Por ejemplo Que a ver Tampoco es tan largo plazo Pero bueno Entenderme No como la gente Está invirtiendo A un par de semanas Un mes Si inviertes a un año O a más Pues sí que veo Buena inversión Entrar ahora Como entrar en 4000 Como entrar en 5000 No me parece mal Pero sí que es verdad Que si quieres invertir En el corto plazo Porque fijaros Que hacía muchísimo Que no llegábamos a ese punto Y ya Si llegásemos a caer Hasta aquí abajo Ya es el precio De entrada perfecto Para ti Para mí Para cualquier tipo De persona La última noticia Que tenemos al día de hoy Nos dicen por aquí Shiba Inu finalmente Se pone en marcha En el principal mercado Brasileño Con la mayor liquidez Y es que nos han listado También por aquí En la página de Foxbit Así que estamos muy contentos De ello Y esperemos que esta asociación Pues haga que empecemos A subir Nos dicen Los cuatro criptoactivos Incluyen Gala FTM Lux ILV Y también Pues a nosotros Shiba Inu Foxbit anunció por primera vez Sobre la cotización De Shiba Inu El 10 de febrero Sin embargo El intercambio se tomó su tiempo Y finalmente hizo que el intercambio De Shib Estuviera en vivo Hoy Así que nada Esperemos que esto también Haga que el precio Llega a subir bastante Ya que como digo Estamos en el intercambio Con más capitalización De todo Brasil Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen me gusta Y nos vemos en próximos vídeos Con más noticias de Shiba Inu Ya sabéis Cada día En este mismo canal De dos a tres vídeos Y en la descripción Tenéis el canal secundario En el cual vamos a empezar A subir más de un vídeo A la semana Relacionado con inversiones Y de cómo poder generar Nuestros ingresos pasivos Dicho todo esto Espero que os haya gustado el vídeo Y como digo Dejar un buen me gusta Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!